No olvides suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún vídeo. Mi hija Lisa tuvo dolor de cabeza ayer. Espero que esté mejor hoy. No está bien tener un hijo enfermo. Espero que Lisa vuelva a sentirse mejor pronto. Voy a despertarla ahora y preguntarle cómo está. Buenos días Lisa. ¿Cómo te encuentras? ¿Te sientes mejor otra vez? Buenos días papá. No me siento mejor. No he podido dormir toda la noche. Pero eso no está bien. Llamaré al médico y concertaré una cita para ti. Hola. Es Fabián Hines. Hablo con el consultorio del pediatra. Buenos días, señor Hines. Sí, está conectado al consultorio del Dr. Nett. ¿En qué puedo ayudarte? Mi hija Lisa está enferma desde ayer. No le va bien. Oh, no. ¿Qué tiene la chica? Tiene fiebre y tos. También le duele la garganta. Lo entiendo. Entonces deberías llegar aquí lo antes posible. Estoy seguro de que el médico puede ayudarte. Esa es una buena idea. Probablemente tenga gripe. Podemos verificarlo aquí. ¿Cuándo pueden estar allí Lisa y tú? Podríamos estar con usted en unos 30 minutos. Eso encaja perfectamente. Hasta pronto, señor Hines. Lisa, vamos. Vamos a ver a un médico ahora. Hola. Hace poco llamé por mi hija. Está enferma. Usted debe ser el señor Hines. El médico lo espera en la habitación 404. Ya puedes entrar con Lisa. Impresionante. Muchas gracias por encontrarnos tiempo tan rápido. Estamos encantados de ayudarle, señor Hines. Hola, señor Hines. ¿Cómo te va? Hola, doctor. Estoy bien, pero Lisa parece estar enferma. Bueno, entonces veamos cómo podemos ayudarte. Lisa, ¿qué tienes? Tengo dolor de garganta y tos. También tengo mucho calor y luego vuelvo a tener frío. Eso suena a gripe. Entonces, primero echemos un vistazo rápido a tu cuello. Abre bien la boca, por favor. Así que tu cuello tiene un aspecto normal, Lisa. ¿Estás seguro de que tienes dolor de garganta? Sí, me duele la garganta. Su temperatura también es completamente normal. No encuentro ningún signo de gripe. Lisa, ¿por qué estás tan roja de repente? ¿Va todo bien? Lo siento, papá. Mentí. No estoy enfermo. Disculpe. No estás enfermo en absoluto. ¿Por qué nos mentiste? Hoy tengo un examen de matemáticas y no he estudiado. No quería ir a la escuela. Lo siento, doctor. No quería causarte ningún problema. No se preocupe, señor Hines. Ocurre con más frecuencia de lo que piensas. Muchas gracias por la ayuda, doctor. Lisa, los dos volveremos a hablar de tu comportamiento cuando lleguemos a casa. Lo siento, papá. ¿Qué es lo que realmente tiene Lisa? A. Un resfriado. B. Una gripe. C. Nada. Escribe un comentario. A. Un resfriado. A. Un resfriado. A. Un resfriado. A. Un resfriado.